¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper, súper, súper bien. Hoy os traigo un vídeo que hacía muchísimo tiempo que no lo traía y es un book haul. Estaba deseando poder enseñaros las novedades que estaban llegando a mis estanterías. Lo que pasa que estos meses he dedicado más el canal a contenido novedoso y he olvidado completamente todas las novedades que han llegado a mis estanterías. Es muy mal por mi parte porque este verano tuve muchísimos libros nuevos. Pero bueno, empezamos el año con nuevas ganas y con nuevas metas, así que ¡dentro vídeo! El primer libro que conseguí este mes es X de Aristo Mejide. Ya sabéis que este autor me encanta, he leído todos sus libros. De hecho este libro ya lo he leído. He de decir que en este book haul casi todos los libros que voy a enseñar ya los he leído, pero quería tenerlos en mis estanterías porque normalmente o los leo en e-book o los cojo de la biblioteca y si luego ya me gustan ya sí que los voy a comprando y los voy introduciendo en mis estanterías. Así que estoy muy muy feliz de por fin tener este libro, que aunque sea súper simple la portada, es que me parece súper bonita. El siguiente libro que os voy a enseñar es el de Soden que dejas de Carlos Montero. Esta portada igual me parece preciosa, también es un libro que ya he leído. No me creo que por fin pueda tenerlo en mis estanterías porque es que me encantó este libro. Os lo recomendé muchísimas veces en algunos group up y en algunos vídeos que he hecho de top 10 de libros y es que si no lo habéis leído tenéis que leerlo porque es una joya, joya, joyita. Otro libro que ha llegado este mes a mis estanterías es La misma brújula de David Zolivas. Este libro me encantó. También es un libro que he leído y que no sabéis lo feliz que me siento de tenerlo por fin. Me pareció increíble la historia de estos dos hermanos, también la he recomendado en algunas lecturas. Tienes que leerlo porque es súper finito y es una historia que no vas a olvidar jamás. El siguiente libro que os voy a enseñar yo creo que es el que más ilusión me hace tener y es que lo estoy tocando aquí y estoy súper feliz porque por fin lo tengo y es Palmeras en la nieve de Luz Gavás. Este libro lo leí hace dos años me parece. Me impresionó tantísimo esta historia que he ido detrás de este libro. Detrás de este libro lo que pasa es que he ido comprando otros anteriores y este se ha quedado ahí como bueno, vamos a esperar. Lo típico de que compras uno nuevo porque sabes que es un libro nuevo y que te puede gustar entonces le das la oportunidad a ese y no a otro que ya has leído, en fin. La típica historia de siempre y es que es precioso. Es preciosa la edición, es la que yo quería, es que me encanta. De este libro hice una reseña cuando empecé el canal, os lo dejaré por ahí pero no tengáis en cuenta ni la edición, ni la iluminación, ni nada, ni siquiera como yo hablaba porque no tiene nada que ver, pero es un libro maravilloso, de verdad. Por fin lo tengo, bien. Y aunque no acaba aquí el book haul, os voy a enseñar el último libro que me he comprado que ya he leído y que quería tenerlo y es No me dejes, de Más sin Huerta. Este libro lo leí el año pasado y aunque no ha sido uno de los que más me han gustado de su colección, fue un libro que me encantó y que quería tenerlo. Más sin Huerta es uno de mis autores favoritos, disfruto muchísimo con su literatura creo que escribe de una forma muy especial y muy mágica y tener este libro para mí es genial. No sé si me lo notáis pero estoy como súper eufórica por tener estos libros y es que me siento tan feliz. El siguiente libro que os quiero enseñar no lo he leído y es Ante todo mucho karma de Laura Norton. Me leí el primer libro suyo que fue el de No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas y tenía muchísimas ganas de leer el siguiente porque Laura Norton me divierte muchísimo. También quería enseñar El asesinato de Sócrates que fue finalista del primer planeta del 2016. Este libro realmente se lo cogió mi novio para él pero es un poco de los dos. La portada es alucinante, me parece un verdadero fotón y llevaba muchísimo tiempo tras este libro. De hecho como tenemos Amazon Kindle me lo descargué allí pero ahora que lo tengo en físico prefiero muchísimo más leérmelo en físico y que al fin y al cabo lo de Amazon Prime tiene un tiempo entonces si lo tienes en físico es siempre para ti y lo puedes leer cuando quieras. No he visto muchas críticas sobre este libro así que si lo has leído por favor dime qué tal aquí abajo. Y ahora llegan los dos libros más especiales de este book haul. En primer lugar os quiero enseñar esta pedazo de edición de Oliver Twist en inglés. Esta realmente no es mía pero quería enseñáosla porque seguro que os va a gustar. Se la compró Cristian en la librería Lello, en la librería que estuvimos en el Porto que os dejaré por aquí un vídeo que hice. Al principio no sabíamos si comprarla pero creo que ha sido una buena compra porque es súper bonita aquí con esta franja de cuero, las letras del título y del autor. Me parece una obra súper chula que hay que tener y qué mejor manera de tenerla que con esta pedazo de súper edición. Y por último quiero enseñaros esta edición súper chula del Principito. No tenía el libro del Principito, lo leí cuando era pequeña pero no sé por qué no lo tenía. He estado mucho tiempo detrás de él para comprármelo pero quería que fuese una edición chula y aunque esta es más bien pequeñita porque no había más grande, me parece que es un muy buen recuerdo de haber estado en el Porto. Además es súper bonita la edición, os voy a enseñar más detenidamente. La portada es en rojo, aquí pone la librería, aparecen los planetas, las estrellas, está ilustrado como cualquier otro libro del Principito. Y me encanta porque es súper bonita, además tiene la tira esta roja de los libros originales que me encanta que lo tengan. Y todo lo que viene siendo las páginas del libro está como en dorado y no sé, me pareció súper chula esta edición así que por fin la tengo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo este bujol. A pesar de llevar tantísimo tiempo sin hacerlo, espero que os sigan gustando tanto como antes. Si eres nuevo en el canal, bienvenido, suscríbete y dale a la campanilla para que nunca se te olviden mis vídeos. Y a los que estáis siempre aquí, muchísimas gracias porque vamos creciendo poquito a poco. Os mando miles de besos para todos y nos vemos en el próximo vídeo.